Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Licenciado Pablo Gómez, bienvenido a la Cámara de Diputados. Si el gobierno mexicano pretende terminar efectivamente con la corrupción, tanto en el servicio público como en las operaciones de carácter privado, es necesario contar con una unidad de inteligencia financiera sólida, blindada de intereses políticos o partidarios y con la capacidad técnica necesaria para detectar las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita. En este sentido, es importante destacar que la detección de las operaciones como el lavado de dinero o el desvío de los recursos públicos son sólo el primer paso, pues el impacto de las funciones de la unidad se centra en su capacidad de limitar o evitar que los delitos se cometan. Cobra relevancia su capacidad de interponer denuncias sólidas y bien fundamentadas que permitan a las autoridades competentes sancionar a los servidores públicos o a los particulares responsables de la comisión de estos delitos y así combatir la impunidad. De acuerdo con datos dados a conocer por el anterior titular de la unidad durante el año 2019, la Secretaría de Hacienda interpuso 161 denuncias por presuntos actos de lavado de dinero. En el año 2020 se interpusieron 130 y de enero a julio de este año se habían interpuesto 84. Pero vale la pena recordar que apenas en marzo de este año se dio a conocer que en el actual sexenio la Fiscalía General de la República había iniciado 273 carpetas de investigación por posible lavado de dinero y otros delitos a partir de las denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera le habían presentado. Sin embargo, hasta este momento sólo un caso había sido judicializado y no había ninguna sentencia dictada. De acuerdo con dicha información, podría decirnos cuántas denuncias se han interpuesto el día de hoy y más importante, cuántas de las denuncias que se han interpuesto han terminado con sentencias condenatorias o cuántas o cuántos de los presuntos responsables de la Comisión de Dichos Delitos se encuentran actualmente cumpliendo una pena por sus acciones. Desafortunadamente, la realidad es que muchas de las denuncias que en este tipo de delitos se cometen terminan archivadas por falta de elementos o ni siquiera logran iniciarse los procesos correspondientes. Además, si esa facultad de interponer denuncias no se realiza y la actividad de la unidad se mantiene sólo en el ámbito de las declaraciones y acuciaciones mediáticas, en el sensacionalismo de la nota diaria, la razón de ser de la unidad se pervierte y su contribución en el combate a la corrupción queda en segundo plano. Al respecto, podría informarnos qué medidas adoptará para asegurar la objetividad en la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera y para blindar su actuación de injerencias políticas o intereses particulares y qué acciones se implementarán para lograr que los trabajos realizados por la unidad sirvan realmente para acabar con la corrupción en nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. Bienvenido el licenciado Pablo Gómez a esta comparecencia al seno de la Comisión de Hacienda. Yo quiero decir del compareciente que sin duda es históricamente uno de los mejores parlamentarios de la izquierda mexicana que es un destacado líder social y me llamó mucho la atención en el documento que envía el presidente de la República que dice lo siguiente Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente el empleado superior de Hacienda propuesto el licenciado Gómez cuenta con conocimientos y experiencia en la materia por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que es el candidato idóneo para ser titular del cargo identificado como empleado superior de la Secretaría. A mí me pareció en principio que él tiene algún enemigo donde redactan estos documentos y usó el sarcasmo porque el licenciado Gómez no acredita ninguna experiencia ningún perfil para este cargo. Yo creo que este trabajo para el que se le propone no es de echar discursos como lo ha hecho hace unos momentos es para actuar con firmeza con inmediatez con mucho conocimiento con precisión Yo le preguntaría ¿cuánto durará y cuánto costará a los mexicanos su curva de aprendizaje? Le preguntaría que teniendo en estos momentos la máxima influencia en términos sociales políticos y económicos de la delincuencia organizada en nuestro país ¿cuál es su experiencia en materia de combatir a la delincuencia organizada? Le preguntaría ¿cuál es su experiencia en materia de derecho procesal, de procesal administrativo, de procesal fiscal y de procesal penal? Me dicen que tiene muy buenos asesores eso lo está muy acreditado en el ambiente pues hubieran puesto a sus asesores en el cargo señor Gómez y finalmente pedirle, preguntarle si va a incrementar por lo menos en un 100% el caso de casos el nivel de casos judicializados que comentaba el diputado Herrera que pasaran de uno a dos y finalmente queremos y le deseamos que no extrañemos los mexicanos que Santiago Nieto haya hecho su boda en Guatemala o que usted no haya podido ganar la elección por la que compitió es cuanto como y que estaba el que se